Muy buenos días, señores. Bienvenidos todos a Noticias CTV y mucho más en este miércoles 25 de agosto del año 2021. Martín Severino está la bienvenida a todos y le dice buenos días y qué bueno que nos han abierto en esta mañana las puertas de todos sus hogares a través de sus pantallas y han sintonizado Noticias CTV y mucho más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por confiar en esta propuesta televisiva que tiene el objetivo de brindarles todo el contenido informativo que ha venido aconteciendo en el país, las principales informaciones que tenemos para ustedes que han ocurrido en las últimas horas y un sinnúmero de hechos importantes que se han venido registrando en nuestra república y en gran parte del mundo. Qué bueno que ustedes pueden seguir con nosotros y estar aquí hoy disfrutando de Noticias CTV y mucho más. Como siempre un programa cargado, repleto de muchísimas informaciones, muchísimos acontecimientos importantes que hoy estarán teniendo lugar y es muy bueno que usted antes de iniciar su jornada se entere de todo lo que está pasando, todo lo que viene aconteciendo en lo que es el tema de la política, la economía, las finanzas y todas las eventualidades sociales que a diario se dan y que claro nosotros a través de la pantalla de CTV les presentamos a todos ustedes para que así ustedes tengan una idea y se hagan una imagen de todo lo que ha venido pasando y se ha estado registrando en nuestro país. Hoy estaremos hablando acerca de la aprobación en el día de ayer de la cámara baja de 45 días más de estado de emergencia. El proyecto pasó al Senado y más adelante vamos a estar viendo todos los detalles, todas las reacciones y qué sucedió finalmente con este pedido que hiciera el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para continuar bajo el estado de emergencia por 45 días más. Aparte de esto, en relación a los temas políticos que se vienen dando en nuestro país hoy, en nuestra entrevista central estaremos conversando con el politólogo David de la Hoz a través de la plataforma de Zoom. estará con nosotros conversando en esta mañana en Noticias CTV y muchos más temas importantes, temas de alto realce que hoy, claro, compartimos con todos ustedes. Usted recuerde que desde ya nosotros estamos en vivo a través del canal 38 de Altiz, a través del canal 60 de Claro TV. Estamos también en el canal 61 del telecable de Aster para toda la geografía nacional, al igual que para toda la provincia de Duarte estamos en Telenor, en el canal 60, así como también nosotros estamos en Éxito Visión y estamos, claro, para todo el mundo en el canal 1 de la aplicación WinTV hoy. A eso usted añádale que otras importantes cableras de La Vega, Santiago, también de la provincia de Altagracia, de Samaná y de todo el país, retransmiten nuestra transmisión y hacen posible que nosotros podamos abarcar todo el territorio nacional y qué bueno, señores, qué bueno que estamos aquí, que estamos pendientes de todo lo que ocurre y ante esta situación y ante todo lo que ha venido aconteciéndose, este inicio de este nuevo día es bueno que los ponga, que lo pongamos en manos del Todopoderoso y que así podamos seguir hacia adelante firmes y fuertes en este camino, en este nuevo día, en este miércoles vamos a pasar señor director con nuestra acostumbrada oración del día que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy y que esperamos que tal y como dicen esas bellas palabras, todo continúe de esa manera y la oración correspondiente a este miércoles 25 de agosto del año 2021 reza de la siguiente manera, señor hoy quiero poner en tus manos mi trabajo, en tu sabiduría mi camino y en tu amor mi vida y la vida de todas las personas que amo, por favor permanece siempre a nuestro lado y permítenos la gracia de alcanzar todo aquello que nos propongamos, padre yo confío en tus promesas y sé que para ti no existen imposibles, hoy solo miraré al mundo con ojos llenos de esperanza y alegría, viviré con mucha fe y con la certeza de que a cada instante tú estás a mi lado, librándome de todo mal y peligro, en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén. Que buenas palabras señores, vamos a velar para que nuestros familiares, nuestros seres queridos, las personas que amamos estén cubiertos por la gracia de Dios y todo vaya manejándose de la manera correcta, de la manera oportuna para así dar paso y seguir hacia adelante teniendo un día exitoso, un día cargado de positividad y muchísimas cosas buenas, que eso es sumamente importante y tal y como le decía en el preámbulo de lo que es esta emisión de noticias si te ve mucho más, ayer los diputados discutían el tema de lo que es la aprobación o de lo que fue en la cámara baja la aprobación de el pedido que hiciera el poder ejecutivo para la extensión del estado de emergencia, que es el noveno estado de emergencia que solicita el presidente Luis Abinader en un año y pocos días, un año específicamente y siete días, siete días, sí, siete días, alrededor de siete días que lleva el PRM en el poder. Este no fue posible en primera lectura cuando se estaba conociendo porque no contó con los votos suficientes por parte de la oposición, la oposición en la cámara baja se negó a este pedido de aprobación, de extensión del estado de excepción, por lo que señores, no se pudo llevar a cabo, pero luego en una sesión extraordinaria convocada por el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, entonces sí se pudo realizar la aprobación de la extensión del estado de emergencia en la cámara baja. Muchas de estas informaciones, muchas de estas informaciones son parte de lo sucedido ayer en una sesión extraordinaria que no contó con la presencia de los congresistas, de los legisladores del partido de la liberación dominicana porque salieron de la sesión al momento que se intentaba conocer esta extensión del estado de emergencia. Contó con muchísimos votos nones, que el nones realmente eso no existe porque un legislador es llamado o es llevado a la cámara alta una de sus funciones es decir que no, decir que sí, votar a favor o votar en contra de lo que son los proyectos que se presentan en las diferentes cámaras, pero la oposición no fue tan firme, no fue capaz de detener en la cámara baja la aprobación de este proyecto, no es de este proyecto, sino de este pedido que hiciera el presidente Luis Abinader para temas de mantener los procesos que se llevan a cabo, los procesos de la pandemia y todo lo demás, los controles con este estado de excepción, pero ante toda esta situación, múltiples legisladores de la cámara baja reaccionaron en relación a todo este tema y al conocimiento de la extensión de el estado de emergencia, escuchemos. ¿Controlado? Pues si todo está controlado, ¿por qué necesitamos 45 días más? Pero déjeme agregarle otro dato, ¿el único país de América que tiene estado de emergencia durante esta crisis sanitaria que ha azotado el robot terráqueo en sentido general en República Dominicana? ¿Para qué quieren 45 días? Para tener libertades en la administración de los recursos del estado y para seguir molestando retenes a humildes ciudadanos que se transportan por las ciudades y por las avenidas, para parar la actividad económica de los pequeños negocios, para parar la libertad de los dominicanos. Sin embargo, hay que tener libertades para manejar los recursos en un supuesto estado de excepción que ya no existe en el estado de excepción. Buscar, explorar otras alternativas como incentivar económicamente a las personas para que se vacunen. Nosotros como partido no le vemos mucho sentido a que se siga estableciendo un toque de queda y votaremos en ese sentido el día de hoy en la sesión. Solicitar un nuevo estado de emergencia ya nosotros lo estamos viendo inviable. No porque lo diga yo, sino porque amplio sector, vuelvo y repito, de la vida nacional está cuestionando ya ese estado de emergencia. Lamentablemente todavía no ha terminado la pandemia, no ha terminado la enfermedad que nos afecta y debemos mantener los controles. Solamente se controla con estado de emergencia. Hasta que no estemos en la disposición o la pandemia no baje, tenemos que mantener ese estado. De hecho, la posición de las fuerzas del pueblo de manera oficial será rechazar y votar en contra de una nueva excepción del estado de emergencia por 45 días adicionales. Porque esta solicitud nos genera algún tipo de intriga. Por ejemplo, ¿cómo se dice en este momento las autoridades competentes del estado que estamos ante el punto más bajo de la cadena de contagio de COVID y al mismo tiempo nos envía acá una nueva solicitud de estado de emergencia que por demás, por la misma cantidad de días que en el peor momento que combatíamos el COVID-19 que son 45 días? Otra pregunta que nos hacemos es si al país no se le pretende presentar un plan de desescalada no del toque de queda, sino del estado de emergencia como yo he dicho anteriormente. Porque además el estado de emergencia es uno de tres estados por debajo del estado de excepción y el estado de excepción se autodefine. Es decepción, es excepcional, es momental, es momental, es coyuntural. No es lo normal ni lo cotidiano, por lo que yo creo que este país lo que hay que explicarle es primero si hay algo novedoso que no conocemos, de hecho la posición de la Fuerza del Pueblo de Madrid. Ahí estuvieron señores las declaraciones de muchos diputados de la Fuerza del Pueblo, incluyendo a Omar Fernández que lo vemos ahí en pantalla, entre otros legisladores que hablaban acerca de la aprobación del estado de emergencia. Que dicha aprobación trajo no solo las reacciones que acabamos de ver de los legisladores, sino también otras personalidades del mundo de la política de nuestro país, como la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, reaccionó a través de su cuenta de Twitter, diciendo que la aprobación de este estado de emergencia no es más que otra vista de lo que es la improvisación del PRM, de no saber gobernar, y en esa línea definió que aún se siga manteniendo todo esto. Quien también dijera, Sedeño, que no se ve el camino claro, no se ve el camino claro, y que todos estos acontecimientos que están teniendo lugar y estas decisiones que ha venido tomando el gobierno no están para nada acertadas, así, ah, bueno, ahí vemos en pantalla cuando la Cámara de Diputados indicaba que quedaba aprobada la solicitud del señor presidente Luisa Binader para prorrogar el estado de emergencia por 45 días más en todo el territorio nacional. Estos señores, ha traído muchos dimes y diretes, ¿por qué? Porque las autoridades hablan de que ha existido una baja considerable en lo que es el número de casos de coronavirus, de contagio, de todo lo demás. De hecho, ayer solo se reportaban un total de 223 casos de coronavirus en el país, y no se reportaban fallecimientos en las últimas 24 horas, pero todo eso es algo muy contrario, son voces muy contrarias a lo que se pide con la amplitud, la extensión del estado de emergencia, y eso es lo que llama mucho la atención, porque la situación actual que vivimos con COVID-19, según las estadísticas que no han dado, estadísticas que en su discurso del pasado lunes, el pasado, sí, el pasado lunes, cuando se dirigió a la nación el ex presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hablaba de que hay un disfraz de las estadísticas, de que se están disfrazando no tan solo las estadísticas del COVID-19, sino también las estadísticas del crecimiento económico, de la creación de empleo y de todo lo demás, y esas son parte de todas esas cosas que se han criticado, que le han criticado al gobierno actualmente. Habrá que ver qué continúa sucediendo con todo este tema, porque este es el noveno estado de emergencia, y uno quiere saber hasta dónde que va a llegar con todo este tema de la pandemia, de los estados de emergencia, del toque de queda, que de hecho, los centros de vacunación que están diseminados por todo el país, las personas no están acudiendo de manera masiva, ojo con eso, no están acudiendo de manera masiva, y han existido múltiples críticas, porque la baja en el número de casos están diciendo muchos sectores, muchas instituciones de la sociedad civil y otros miembros de la oposición, del partido de la liberación dominicana y de otros partidos también, que todo esto como que no compagina, como que una cosa no va con la otra. Pero vamos a ver qué sucede con el pedido del Ejecutivo, de la extensión del estado de emergencia, que ayer inmediatamente fue introducido, pues este fue enviado a la comisión, específicamente a la comisión de salud, para que evalúe este pedido, y posteriormente en otra sesión, conocer nuevamente el pedido de estado de emergencia, de la extensión del estado de emergencia por 45 días más. Siguiendo ahí en el Senado, y todo el Congreso de la República, hay un tema que sigue pendiente, que es el código penal dominicano, pues en el día de ayer, señores, no pudo, se complicó la situación, se complicó el escenario, no pudo ser conocido. Ustedes saben que el proyecto del código penal había sido introducido en la pasada legislatura, pero perimió al momento que esa misma legislatura terminara, y fue reintroducido, claro, cuando iniciara esta legislatura el pasado 16 de agosto. Pues las cosas se complicaron, y con el rechazo de los diputados a la conformación de una comisión bicameral para el estudio de esta iniciativa, la situación se produce ante quejas y negativas de varios voceros de las distintas bancadas de los partidos que están asentados o tienen representación en el Congreso, los cuales se opusieron a conocer la comunicación, en la que el Senado, repetimos, solicitó a la Cámara de Diputados designar a sus miembros. Ya no es una cuestión de que, ah bueno, los diputados aprobaron, ah bueno, en el Senado la comisión se ha tardado mucho para esto, para aquello, ya no es cuestión de esto. Ahora el tema con el código penal es que no quieren cooperar los diputados en relación a una creación, o a la creación de una comisión bicameral que estudie de manera profunda el código penal dominicano, el proyecto del código penal dominicano para su posterior aprobación. Nosotros necesitamos ya un código nuevo, eso es una denuncia, esa es una voz que hemos alzado por durante muchísimos tiempos y que nos hemos unido a otras voces que claman y piden un código penal nuevo, un código moderno, actualizado, optimizado, con las mejores herramientas y las mejores definiciones. Así que todo eso hay que estudiarlo. Yo entiendo que no puede pasar un año más para que el código no sea conocido de la debida manera y posteriormente aprobado, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Nosotros ayer hablábamos de que ProConsumidor había emitido una resolución con la cual estarán retirando e incautando de los comercios que no estén autorizados a vender lo que es el conocido ácido del diablo de esos negocios y que estará implementando sanciones a las personas que utilicen o que estén dando venta clandestina a este tipo de producto que en el pasado se ha utilizado con fines maléficos o con fines de atacar a una persona como sucedió recientemente en la comunidad Permanas Mirabal donde una joven fue rociada con ácido del diablo en la puerta de su residencia. Fue engañada que le llevaron unas flores y ahí le rociaron el ácido y el delincuente se dio a la fuga. De haber sido con la aprobación de ese código penal que ya está aquí, ya está allí, ya perime, ya revive, ya vaya, ya vienen las distintas cámaras, ese individuo y otros individuos que han cometido este tipo de acto estarían enfrentando la pena máxima por esta acción. Mientras tanto, solo se lee con este código que tenemos, un código debilitado, un código obsoleto que no sirve para nada, que beneficia solo a los delincuentes, a los que andan por ahí haciendo una serie de fechorías y una serie de delitos. Entonces, señores, hay que esforzarnos, hay que hacer fuerza, hay que unir nuestras voces para tratar de que todo esto sea aprobado, porque no solo con eso se dará solución a muchísimos temas. No es para el tema solamente de que se castigue a las personas que atacan a otras, que agreden a otras con ácido del diablo, sino también para que se optimice nuestro sistema judicial y todo lo demás. Pero ojo con esto, una cosa es que nosotros estemos pidiendo, al igual que muchos dominicanos, la aprobación del Código Penal. Pero otra cosa, señores, es que el Código Penal se apruebe con faltas y una serie de baches que tiene ahí y que fueron vistos por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, así como también por distintas instituciones que estuvieron evaluando el Código. Nosotros vamos a nuestra primera pausa aquí en Noticias ITV y mucho más. Y al regreso volvemos con más informaciones para ustedes. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. En WinTelecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar donde estén a través de nuestra plataforma WinTeveo. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTeveo totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. Somos el primer Banco Dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo. De emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos. Donde avanzamos. Donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree. Que se supera. Que proyecta nuestra cultura. Que nos representa. Dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras. Como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banco Reservas. El banco de todos los dominicanos. Lo vamos a lograr. Porque somos un país de gente buena. Solidaria. De gente fuerte. Donde ser vencidos nunca ha sido opción. No, no lo fue ayer, no lo es hoy. Ni lo será mañana. Un país que canta. Que exporta sonrisas. Y honrones. Donde llueve café. Y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe. Y por amor somos capaces de todo. Y mucho más. Porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo. Ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr. Porque somos el mejor equipo para llegar a la meta. Aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo. Y que prevalezca en nosotros. Unidos como la gran familia que somos. En el latir de un solo corazón. Y en el orgullo. De nuestra bandera. Lo vamos a lograr. En WinTelecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación. Para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad. A miles de hogares dominicanos sin importar donde estén. A través de nuestra plataforma WinTeveo. Gracias a esta iniciativa. Estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo. Vía de streaming. En los canales desde el 100 al 112. De nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día. Para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTeveo totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro honor en este proceso. Marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID. Asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Pasamos por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la ponte es ver. Con Winny Tronet, el streaming no hay problema. Descarga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Ponte nitro, ponte nitro con Winny Tronet. Que bueno que siguen con nosotros aquí en Noticias CTV y mucho más. Martín Severino continúa con ustedes a esta hora de la mañana. Y es importante hacerle la recomendación de que nos sigan en las distintas redes sociales. Ahí usted puede seguirnos a nosotros en YouTube, puede seguirnos en Facebook, puede seguirnos en Twitter, puede seguirnos en Instagram. Y también a través de nuestro portal web www.ctvrd.com.do. Ahí usted puede disfrutar también de todo el contenido y de todo lo que hacemos aquí en CTV. Y por supuesto en Noticias CTV y mucho más. Ya de manera personal, usted puede seguirnos como arroba martinceverino03. Tanto en Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube y en otras plataformas de redes sociales. Por ahí usted puede escribirnos, hacernos llegar cualquier denuncia o cualquier situación que esté ocurriendo en su comunidad. O que le esté ocurriendo a ustedes de manera personal. Miren señores, antes de pasar con la entrevista que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Continuando con este caso lamentable, donde la madrugada del pasado domingo fueron asesinados. Un mayor del ejército de la República Dominicana y otro locutor que con él se encontraba en ese momento en la comunidad, en el sector de aras nacionales, en Villameya, Santo Domingo Norte. Cuando estos acababan de regresar de una actividad que se desarrollaba en otro lugar, estos fueron asaltados por cuatro delincuentes, los cuales se encontraban a bordo de distintas motocicletas. Lo interceptaron en medio de todo ese proceso. Se dio una situación violenta donde tanto el locutor como el oficial, el alto oficial de las Fuerzas Armadas terminaron muertos. Otro acompañante, un músico que lo acompañaba a ellos, también resultó fuertemente golpeado de manos de estos atracadores que terminaron quitándole la vida y donde uno de esos atracadores también perdió la vida. La Policía Nacional informaba ayer que tres de estos cuatro atracadores que se encontraban huyendo de las autoridades, dos de ellos fueron encontrados, fueron capturados en el día de ayer y que ya se encuentran apresados y se le está investigando para dar esclarecimiento a todo este caso. En el día de ayer se llevaron los actos fúnebres de este militar en la comunidad de aras nacionales donde se le rindió homenaje, donde también se le hizo reverencia por la gran trayectoria que tuvo este dentro de las filas militares y dentro de esa institución castrense uno, se pone a preguntarse muchas veces hasta dónde es que vamos a llegar, cuántas personas más tendrán que morir para que se tomen medidas necesarias, medidas necesarias, medidas necesarias aunque resulten drásticas porque este tema de la delincuencia, como dije ayer y como dicho siempre, ya no nos tiene arropada la delincuencia. La delincuencia nos ha preparado una habitación con una cama bastante amplia y cómoda y nos tiene a todos durmiendo bajo la calidez de su colchón y cubiertos totalmente de pie a cabeza por su manto. Qué lamentable es que estos dos hombres, ya dos señores mayores que superaban uno de ellos los 50 años, tuvieran que caer abatidos en medio de todo este proceso, ese asalto. Entonces, ¿hasta dónde es que uno va a llegar finalmente con toda esta situación de la delincuencia, con toda esta situación de estos casos bochornosos que se dan? ¿Cuántas personas más tendrán que morir? El ministro de Interior y Policía Chubasque hablaba de que todo este tema, en relación a todo este tema, la policía cuenta con el apoyo para que se esclarezca y se lleven a la justicia los responsables. Los responsables, señores, de este hecho, andaban, los que fueron atrapados ayer con armas de fuego, andaban, aparte de tener las armas de fuego, con la motocicleta donde estos perpetraron el hecho. Y qué bueno, qué bueno que ya los atraparon, qué bueno que ya las autoridades lo tienen en sus manos. Y así nosotros esperamos que otros delincuentes que andan por ahí, haciéndole la vida imposible a muchas personas puedan ser capturados. Doble homicidio de los hombres que se encontraban trabajando, se encontraban haciendo música, haciendo cosas, haciendo temas y situaciones que ellos disfrutaban, ya regresando a su hogar, en las cercanías de su hogar, entonces tener que ser asesinados de esta manera. Los detenidos son a Maurice Brom Heredia, de 25 años de edad, y que el Vildar Abrazo Van Pring, de 29, a quienes se le ocuparon, oigan, oigan que le ocuparon dos pistolas, incluyendo una sustraída a un oficial superior, al oficial superior Antonio Santana, quien murió en el hecho, así como también un arma de fuego de un compañero de trabajo, Juan Francisco Pérez Méndez, Arias el locutor, que también estaba armado. Uno de los asaltantes identificó a Maurice Báez de la Rosa, de 26 años, ese fue el que perdió la vida en medio del asalto, en medio del proceso que se llevaba ahí. Y qué penoso, qué penoso es ver este tipo de situaciones si nosotros esperamos y pedimos a las autoridades que esclarezcan este caso lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque esos tipos, porque no se le puede llamar de otra manera, o se le puede llamar de otra manera, pero no lo vamos a hacer aquí en cámara, han traído la desgracia a una familia, han traído, aparte de lo que es la desgracia, aparte de lo que es el tema del dolor que sufre esta familia, y aparte de todo lo que generan esos traumas, porque el simple hecho de usted conocer que un familiar suyo le den esa noticia de que fue asesinado a manos de delincuentes, eso aparte del dolor, llena de impotencia. Y qué pena que muchachos de 20, 25, 26 años estén metidos en medio de estas situaciones. Qué penoso que nuestra juventud, en vez de estar trabajando para tratar de seguir adelante, en vez de estar trabajando para tratar de avanzar, de colocarse, de posicionarse, de dar un salto de estatus social, de estar estudiando para lograr esto, lo que estén es jugando a los bandoleros, a los pistoleros, o a los que ellos son una especie de alcapone, una especie de narco, y es muy penoso que nuestra juventud esté en eso. Compartimos recientemente ahí con el señor director, ojalá y sea posible, dentro de lo posible, señor director, parte de las imágenes donde se presentaba ayer el desarrollo de los actos de rendición de homenaje que le dieron ayer miembros del ejército de la República Dominicana al mayor Antonio Santana, quien fue una de las víctimas en este asalto ocurrido el pasado fin de semana en la comunidad de Aras Nacionales. Eso es en Villameya, señores. Entonces, un plan de desarme en Cristo Rey, donde se entregaron, y que las autoridades del Ministerio de Interior y Policía vieron esto como positivo, no ha servido de nada, no ha servido de nada porque, miren como estos delincuentes que andaban armados, le quitaron la vida a este mayor y a este locutor, dejaron duramente golpeado a otro hombre con el rostro que daba pena. Miren la desconsolación de esa señora que pierde, señores, pierde a su esposo en medio de estas situaciones y a manos de ratas, a manos de ratas, un dolor increíble, una pena que embarga, enlutece a toda esa familia. Y uno se pregunta, señores, ¿hasta cuándo es que vamos a tener que seguir en medio de todas estas situaciones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que seguir viviendo todos estos casos, todos estos penosos casos? ¿Hasta cuándo? Nosotros esperamos que todo concluya de la manera que debe concluir que los responsables de este doble asesinato, de dos hombres nobles, dos señores, señores, estamos hablando de un hombre de cuarenta y pico de años, casi cincuenta, y el otro con sesenta y tres. Señores, dos hombres, ya, dos señores adultos, que cierto vivieron gran parte de su vida, pero no menos cierto es que también ellos eran hombres de bien y responsable que estaban haciendo el trabajo que se necesita hacer. imágenes dolorosas y un hecho muy lamentable este, pero ya, gracias a Dios, hay dos de los tres que se encontraban huyendo, que se encuentran apresados, y nosotros esperamos que para su bien el otro delincuente implicado en esta situación se entregue a las autoridades por la vía que considere pertinente para terminar y cerrar este ciclo de todas esas personas que están ahí, todos esos familiares de ese señor, del locutor también, para que todo pueda ser esclarecido de la mejor forma. Nosotros nos vamos a pausa aquí en Noticias CTV y mucho más. Al regreso volvemos con más informaciones que hemos preparado para ustedes en este miércoles 25 de agosto. Gracias. Gracias. En el Aeropuerto Internacional del Cibao nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresamos, señores, con la parte final ya de Noticias CTV y mucho más. Muchas informaciones, importantes informaciones que se han venido dando y registrando en nuestro país y en gran parte del mundo. Miren, hablando un poco de la situación que continúa ocurriendo en Afganistán, Afganistán, en relación a la invasión o no a la invasión sino a la toma de poder, la toma del poder, el toma del control por parte de los talibanes de todo lo que es ese país. Los talibanes en el día de ayer fueron claros y le dijeron a las naciones que están prestando ayuda a todos los subciudadanos, a todos los ciudadanos afganos en medio de todo este proceso que están saliendo como refugiados hacia otros países que tienen hasta el 31 de agosto para continuar realizando este tipo de actividades, este tipo de, por decir así, de abordaje de las personas que quieran salir libremente de ese país tras el control tomado por los talibanes en esa nación. En el día de ayer los talibanes apresaron a un señor, un chef, conocido chef, que hacía muchos videos y hacía muchísimos chistes en contra de los talibanes, pues los talibanes, señores, ayer lo hicieron preso, por decirlo así, o lo privaron de libertad, porque con el autoritarismo que hay ahí ahora mismo no se sabe si usted es detenido, si es preso, y que yo creo que es más una privación de libertad arbitraria y autoritaria por parte de quienes tienen el poder y ellos luego de apresarlo, de bofarse de él en videos y todo eso, lo ejecutaron, señores, lo ejecutaron y lo que se está viviendo allí no es para nada humano, no es para nada democrático, no es para nada posible y es increíble que todavía en esta fecha se estén viviendo ese tipo de situaciones en países del mundo, es algo sumamente increíble, yo lo veí y lo vi y ni lo creía, pero esas son parte de las situaciones que se viven en esta nación asiática, señores, nosotros solo esperamos que este conflicto no se guíe o no se lleve más allá, ya los mismos talibanes anunciaban en el día de ayer que habían prohibido que se continúe para continuar el caos que se vive en ese país que las personas sigan llegando a los aeropuertos de Kabul a partir de ese momento los ciudadanos no podrán presentarse a los aeropuertos para una o para tratar de controlar toda esa situación que se vive ahí, ustedes vieron en muchas imágenes que han surgido se ve como muchas personas incluso corriendo atrás de aviones intentando montarse intentando salir huyendo de la situación y el malestar que se vive allí una situación bastante difícil ya volviendo al plano local en el día de ayer la intérprete urbana Tokicha conocida como Tokicha pidió disculpas a toda la comunidad de Jarabacoa a la provincia de la Vega a todo el país luego de que recientemente ella se tomara unas imágenes en un santuario que hay allá en Jarabacoa y estas imágenes con la virgen en un santuario de la virgen de la alta gracia y esto provocó una serie de reacciones negativas y repudios a este a este acto que cometiera la intérprete de música urbana tenemos a Tokicha y a su abogado el señor Félix Porte hablando de toda esta situación y al pacto que llegaron con la fiscalía de la Vega escuchemos quiero pedir disculpas a toda la comunidad religiosa de la Vega y Jarabacoa por las fotografías que hice esta foto no la hice con intención de ofender sino de mostrar que cualquier persona puede orar venga de donde sea o sea lo que represente y lamento mucho que se hayan ofendido les pido disculpas y un abrazo para todos con relación a la cita que realizó la fiscalía de la Vega a nuestra representada Tokicha Peralta es importante precisar lo siguiente primero que se levantó un acta de conciliación esta conciliación se realizó en virtud de lo que establece el artículo 2 del código procesal penal respecto a la solución de conflictos eso es lo primero lo segundo es que en esta acta de conciliación nuestra representada se comprometió a tres aspectos primero a pagar una multa ascendente a un salario mínimo segundo se comprometió a pedir excusas o disculpas públicas a través de las redes y de los medios de comunicación nacional a tanto los ciudadanos de Jarabacoa de la Vega y así como a cualquier persona que se haya sentido ofendida por sus actuaciones tercero se comprometió también a no incurrir en la conducta que generó este conflicto y es importante resaltar que parte de esta acta que tengo aquí en mis manos esa acta de conciliación de manera alguna establece que ella tenga prohibido visitar santuarios en Jarabacoa en la Vega o en cualquier parte del país esa parte es falsa y queremos aclarar este aspecto y así señores quedó este caso cerrado de la intérprete urbana Tokicha con las autoridades de lo que es la alcaldía de la Vega el ministerio público de allá la fiscalía de allá de la provincia de la Vega y buenas ya usted la considerará si necesaria o no ustedes saben que estos muchachos siempre una especie para llamar la atención o para mantenerse en la palestra pública para mantenerse en el sonido tienden a realizar este tipo de situaciones este tipo de acciones para tratar de continuar y seguir ahí lo que sí es que ya de esta manera queda esclarecido este tema donde se vio involucrada la intérprete urbana Tokicha con lo que es estas fotos que se tomó ya ella y pedía disculpas públicas y a través de los diferentes medios de comunicación y también a través de canales y redes sociales hizo pública sus disculpas que era parte de la conciliación pactada entre sus representantes o su representante legal Félix Porte y lo que es el ministerio público de allá de la vega vamos a tratar de que esta situación no se repita que no ella no sea quien se ve involucrada en estos procesos ni que tampoco otros artistas también tengan que verse involucrados en medio de esto que esta muchacha lo que tiene que estar trabajando yo la vi señor director grabando con con el colombiano como se llama el colombiano que también es un intérprete de música urbana J Balvin en eso que esa muchacha debe de estar en su música y todo ese proceso al igual que todos esos muchachos que si Dios le dio ese gran talento del intérprete de la música urbana cuentan con grandes seguidores que son una una especie de influencer y tienen esa capacidad entonces continúen ahí concentrados trabajando en lo suyo haciendo buena música buena producción y brindándole alegría a las personas que le gusta esa música porque esa es una realidad señores llegamos al final por hoy de noticias y tv y mucho más no hay tiempo para más mañana 7 de la mañana otra vez estaremos aquí y por supuesto por la señal de si tv tengan todos un feliz resto del día y un excelente resto de este miércoles entonces !! x x x x x x x x x ¡Gracias!